Si hondeas una bandera española y gritas viva España eres un facha de ultraderecha Si si, muy chupiwai, que opinas de los independentistas que van quemando banderas españolas Está en su derecho de quemar banderas españolas Osea me estas diciendo que es mas grave gritar viva España que quemar una bandera española Hondear una bandera española es enaltecimiento al franquismo Pero vamos a ver si Franco ha muerto hace mas de 40 años Eso es mentira El himno de España es franquista Cristóbal Colón era Franco, por lo cual era franquista Pero vamos a ver si Cristóbal Colón ni era español Franco creó el cristianismo Vox ha sido creado por Franco Franco fundó el Real Madrid Franco creó el huevo kinder Sayan es franquista Todo lo que no me parezca políticamente correcto es franquista Al final va a resultar que tu eres el franquista Progres mexicanos Los españoles son unos malditos genocidas que solo vienen a saquear y a robar México Un español se va de vacaciones a México ¿Pero de que vas maldito españolete? ¿Acaso nos quieres robar? ¿Pero que dices? Si solo quiero pasar mis vacaciones Cállate maldito asesino genocida, se que has matado mucha de nuestra gente ¿Pero que dices de nuestra gente? Si tu eres un claro descendiente de europeos Mierda, me han pillado Hay que romper relaciones con España y luego declarar la guerra a España Espero que esté de broma Los mexicanos que son amigos de los españoles son unos malditos traidores 20 patrias O sea, según tu lógica, para ser patriota tienes que odiar a España De verdad, los chairos sois patéticos Progres argentinos El socialismo es algo muy bueno y muy igualitario Sí, tan igualitario que el 40% de los argentinos son pobres Cállate que seguro que eres un súbdito del neonazi de Javier Milei O sea, según tu lógica, ser liberal significa ser nazi Cállate maldito facho, ¿no sabes que el neoliberalismo es pobreza y desigualdad? Claro que sí, crack, por eso los países más ricos del mundo son liberales No como tus queridísimas Venezuela y Cuba, que no tiran ni para atrás Cuba y Venezuela no prosperan por culpa del bloqueo norteamericano De verdad, este tío es tonto Cuba es un gran ejemplo entre la igualdad de las personas Pues vete a vivir a Cuba si tanto te gusta Uff, pero es que dejar el iPhone eso duele mucho Qué pelotudos soy los zurdos Nacionalismo catalán Nosotros los catalanes somos una raza superior hacia el resto de España No me digas que te crees superior solo por hablar catalán Porque si es por eso el independentismo catalán no caería más bajo Uff, ¿ahora qué le digo? Si lo ha clavado La gente que saca banderas españolas en Cataluña lo único que hacen es provocar Sí, bueno, ¿y qué dices de los independentistas que van a Madrid a sacar banderas separatistas? Solamente es libertad de expresión Joder, esta gente hipócrita se les queda corto Los andaluces y extremenos son gente extremadamente vaga que lo único que hacen es quitarnos el trabajo Sí, me lo dice un tío con abuelos andaluces, no me jodas Este tío me está leyendo la mente o algo Que te calles, charnego Pro vacunas, o sea, de los más chungos Ojalá el gobierno nos vuelva a confinar porque es algo súper eficaz y efectivo Adivino, excusa barata para estar todo el puto día encerrada en la habitación La verdad es que sí, también porque quiero jugar a la play Típico de alguien mantenido por sus padres La gente que no se quiere vacunar no tiene derecho a ser tratado en hospitales Aquí tenemos un ejemplo de que la gente está mal de la puta cabeza ¿Qué has dicho? Que estás mal de la puta cabeza No entiendo por qué hay gente que dice que yo discrimino a la gente que no se vacuna Porque te gusta ser un dictador Uf, la verdad es que si es que yo gozo de poder y como la gente es tan gil y digo muy inteligente, pues me hace caso ¿Estos son los de comunismo o libertad? Pues en este caso prefiero comunismo Sindicatos Nosotros los sindicatos somos los mayores defensores de los trabajadores Bueno, también nos gusta robar dinero público y comer marisco ¡Eso es mentira! Mientras tanto Oye chavales, tomad más dinero que he robado, digo, digo, tomado prestado de los trabajadores ¡Joder, cuánta pasta! Madre mía, el marisco que nos podremos comprar con esto Ahora vosotros cumplid vuestra parte del trato, votadme las siguientes elecciones En conclusión, no hacéis una mierda por el trabajador El precio de la luz llega a su máximo histórico Oye, sindicatos de mierda, ¿dónde estáis? Comiendo marisco Nada, que estamos en nuestro día libre Luego os preguntáis por qué nadie os quiere Es que los fachas de solidaridad mienten sobre nosotros Anda, comete un perced y cállate una puta vez Otakus Cuando sea mayor cumpliré mi sueño de irme a vivir a Japón ¿Por qué qué vas a hacer en Japón si no tienes ni puta idea de japonés? ¡Eso es mentira! Gracias a los animes sé un montón de japonés A ver, decirlo, ni cheri cuatro mierdas no saber japonés Para nada soy una persona obscena que cuando ve un Pokémon se pone palota y hace cosas más 18 Madre de Dios, ha descrito a él mismo Normal, tiene 25 años, no tiene trabajo y vive con su madre Cállate que yo al menos intento cumplir mi sueño A ver, mi sueño es que te duches porque hueles a mierda Mentiroso, yo no huelo mal, solo llevo cinco meses sin ducharme Eso para ser un otaku es bastante poco Ah, y por cierto, tu madre me ha dicho que te va a echar de casa ¡Espera, ¿qué? Feministas El hombre blanco heterosexual es lo peor que existe en todo el mundo Déjame adivinar, nunca has tenido éxito con los hombres y por eso eres feminista ¡Eso es mentira! Yo soy feminista para que la mujer sea superior al hombre Digo, digo, que la mujer sea igual al hombre Bueno, realmente soy feminista porque nunca he tenido éxito con los hombres Hombre, normal, si los vas discriminando cada dos por tres A los hombres hay que castarle los huevos ¡Viva la matria! En serio, esta tía, ¿por qué no está en un manicomio? Las mujeres en España están igual de oprimidas que en Afganistán Oye, Irene, ¿para cuándo te vas a Afganistán? Pues yo creo que nunca, porque yo estoy de puta madre en el chalec que estoy ¡Pandera rosa! ¡Ay, no! ¡Eso es color rosa! ¡Eso me oprime! Próximamente la patrulla canina es machista Ah, no, eso ya está Sad boys Tengo depresión, mi vida es una mierda, ya no puedo más Adivino, te acabas de dar cuenta que tu guay fuera travesti Ese tío las clava todas Igualmente mi vida es una mierda, voy a usar estas pastillas para irme a tomar por culo Pero tío, eso no son pastillas, eso son M&M's ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? No importa, haré un clásico de los clásicos, me cortaré las venas Eso ya está muy visto, por ejemplo, haz algo nuevo, como caraparte las piernas Joder tío, pero qué rarito eres No importa, usar esta soga para irme al otro barrio No tío, eso ya está muy visto, haz algo nuevo, como tirarte de un balcón Hombre, pues no es mala idea, la verdad, vamos a probar ¡Uy! Ay, qué rápido crece Y partidismo El PSOE lo único que hace es robar y arruinar España Mentira, es el PP el que roba y arruina España A ver, estas discusiones son más falsas que un billete de 3 euros Eso es mentira, nuestras peleas son muy reales Exactamente, nos odiamos mutuamente Lo único que sabéis es mentir y robar Mentira, nunca hemos robado A ver, sé de sobra que cuando haya un partido político que os supere en escaños vais a hacer una gran coalición Eso no va a pasar porque tengo la mayoría de medios de comunicación comprados Es verdad, yo también tengo unos cuantos medios de comunicación comprados Año 2023 Vox ha ganado las elecciones No puede ser, PP, vayamos al plan B Exacto, vayamos al plan B Hagamos la gran coalición Vaya por Dios, al final ha pasado lo evidente Indigenista Los aztecas tenían una civilización muy moderna y muy avanzada Era tan moderna que se comía los corazones de otras personas Cállate, maldito español, que has acribillado a más de 90 millones de personas Aparte de asesinar a mucha de nuestra gente, ni siquiera te disculpas A ver, que yo sepa, en el año 1500 no había 90 millones de indígenas en América Segundo, ¿cómo que nuestra gente? Si tú eres un puto criollo Tercero, el presidente mexicano me come los cojones Los indígenas tienen una muy mala vida por culpa de los españoles A ver, después de 200 años de vuestra independencia no habéis hecho una puta mierda por los indígenas Ahora que le digo, se la ha clavao Para nada uso a los indígenas como arma arrojadiza para lanzar mis berrinchas contra España En conclusión, sois unos llorones resentidos Podemitas Para ser patriota no tienes que amar a tu nación, si no tienes que pagar muchísimos impuestos Viva España, señores Cállate, maldito facha O sea, teóricamente eres patriota, pero insultas a los patriotas ¿No sabes que gritar viva España es enaltecimiento al franquismo? Este tío es tonto Pero si vosotros estáis todo el puto día diciendo viva Stalin y nadie os dice nada Es porque Stalin era un gran líder y era un gran ejemplo a seguir Es verdad, era tan bueno que solo mataba a la gente que le llevaba a la contraria Gritar viva España es franquista, pero gritar goraeta es libertad de expresión Esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida Desde Unidas Podemos no podemos tolerar la gran subida de la luz del gobierno Como no estáis en el gobierno ni nada, pero bueno, sí se puede Medios de comunicación Los youtubers son unos malditos niñatos que lo único que hacen es jugar a la consola ¿Cómo se nota que cada vez las televisiones tienen menos audiencia? Madre mía lo desesperados que estáis Mentira, cada año tenemos más audiencia que el año anterior ¿Pero cómo vas a saber eso? ¿Acaso espías a la gente que ve la televisión? Uf, es que si digo que las cifras me las invento quedaría como el culo Mierda, estamos en bancarrota, ¿qué podemos hacer? Tranquilos, os doy una subvención, solo que tenéis que lamerme los cojones todo el rato Ahora se viene lo bueno, papu Hay que levantarse a las 6 de la mañana para encender tu lavadora, así la luz está más barata Ahora aparte de ser unos envidiosos, ser unos lameculos del gobierno Antifas ¡Aquí están los antifacitas! Vaya por Dios, están los pesados y los autoritarios de los antifas Mentira, no somos autoritarios, solo combatimos contra el fascismo Pero si llamáis facha a todo aquel que no piensa como vosotros ¡Eso es mentira! Hola, soy una persona que vota a la derecha porque no me gusta nada a la izquierda Amigos, hay que acabar con él ¡Aquí están los antifacitas! Toma, te tiro una piedra, hijo de puta Bueno, aparte de no saber tirar una piedra, sois unos cobardes porque siempre estáis en grupo Mentira, solo es casualidad porque somos gente antisistema Chavales, tomad dinero para que me votéis en las siguientes elecciones Gracias, presidente, hay que increpar a todo aquel que no piense como nosotros En conclusión, si eres un antifa, eres un facha de cojones Nacionalismo vasco Euskadería debe ser independiente porque somos superiores a los españoles Vaya por Dios, otra persona que se cree superior solo por ser bilingüe Eso es mentira, nosotros somos superiores porque hablamos euskera Muchas gracias por darme la razón Hay que dar palizas a la gente que diga viva España Pero hay que aplaudir a la gente que diga goraeta Este es votante de Bildu Fijo La gente que diga que Euskadería dice España es fascista Sí, bueno, lo dice el mismo que dice que Navarra y la Rioja deben ser parte del País Vasco El chiste se cuenta solo Un vasco indepe fallece ¡Ay, pobrecito! Un vasco no indepe fallece Nada, se merecía morir, era facha Bueno, recordad niños, las vascongadas son España Talibanes Los talibanes en 2021 son mucho más tibios que hace 20 años Es verdad, son tan tibios que van a obligar a las mujeres a ponerse burka Eso es mentira, los talibanes son gente profeminista Anda, una mujer, venga, anda, ponte el burka, que no tienes derechos Eso os pasa por decir que la religión de la paz es feminista Los talibanes son grandes defensores de la comunidad LGTB Oye, tú eres un homosexual ¡Chual, ven aquí, que te verá colgado en una grúa! ¿Alguien se pregunta por qué los talibanes han tomado el poder? Venga, talibanes, tomad armas a cambio de vuestros minerales Muchas gracias, China Sabemos de sobra que los progres no se meterán con nosotros Porque supuestamente somos razas oprimidas Qué inútiles son, piden perdón por existir Por una vez en mi vida les doy la razón I'm lovers España tiene que pedir perdón por el genocidio que hizo en América Vaya por Dios, ahora viene el Azteca a dar lecciones ¿Cómo te atreves, maldito españolete? Te acabas de meter con AMLO, te has metido con todos los mexicanos A ver, meterse con un presidente no es meterse con la población de un país ¿No entender? Yo no entender, tú te has metido con nuestro líder Te has metido con todos los mexicanos ¿Cómo que nuestro líder? Menudo sectario La derecha lo único que hace es generar odio Y me lo dice el que odia a España por sucesos de hace 500 años El chiste se cuenta solo Latinoamérica no prospera por culpa de España Hay que expulsar a todos los españoles de Latinoamérica Estos son los mismos que dicen que los españoles son xenófobos Es que es maravilloso Los españoles se queden superiores a nosotros Anda, cállate, deja de hacerte la víctima Comunistas El comunismo es algo muy bueno y muy igualitario Es verdad, igualitario de pobreza, tío Admite que el comunismo no funciona Mentiroso, el comunismo sí funciona Es verdad, el comunismo funciona para que la gente se quede sin ningún puto duro Pero de qué vas, puto mentiroso En los países comunistas había gente millonaria Sí, ¿como quién? Los gobernantes, eso está claro Bueno, ¿me quieres explicar por qué en los países comunistas el pueblo era pobre? Pues la verdad es que no sabría qué decerte Oye, ¿te gustaría saber cómo son los comunistas modernos? ¿Cómo que comunistas modernos? Nosotros los comunistas somos gente muy feminista y muy inclusiva Hashtag comunismo feminista Es verdad y también apoyamos a la comunidad LGTB y hablamos lenguaje inclusivo Hashtag comunismo gay friendly ¡Venid aquí que os voy a fusilar! Republicanos Segunda República Española era muy buena y muy democrática ¡Cuál llave es tan democrática que perseguía la oposición! ¡Eso es mentira! Tú seguro que eres un franquista, salud y república ¿Cómo se nota que no tienes ni puta idea de la Segunda República? ¡Cállate! Seguro que eres un seguidor del corrupto Rey Juan Carlos A ver, que yo siempre el Rey Juan Carlos no ha sido condenado por corrupción Quien lleve una bandera española en su mascarilla es franquista ¿Y si lleva una bandera republicana que es un ser de paz o qué? Son gente de bien porque tienen la misma ideología que yo No sé tú, pero pareces más un dictador que otra cosa Lo dice el franquista que vota a la ultraderecha No sé tú, pero la supuesta ultraderecha que dices es más democrática que tú Socialistas Usas claramente un partido franquista, pero Bildu no tiene nada que ver con ETA Entonces me quieres decir por qué Bildu nunca ha condenado nada de ETA Y encima pide al gobierno que suelte a los presos etarras Oye, ¿dónde te has metido? Que no he terminado de hablar contigo Decir viva España es franquista, pero decir viva Stalin es libertad de expresión Hay la Virgen Santa, lo que hay que escuchar Oye, maldito facha, ¿por qué no condenas la corrupción del PP? Yo la condeno ¿Y tú cuándo vas a condenar la corrupción del PSOE, de las putis, las coquis, de los seres en Andalucía? Oye, tío, ¿dónde te has metido? No te escondas Voy a dar un bono de 400 euros a los jóvenes para que me voten en las siguientes elecciones Pues pillaré los 400 euros, me lo gastaré en pipas y no votaré al PSOE en mi puta video Podemitas parte 2 Unidas Podemos es el mejor partido político de España Dime que es un chiste sin contarme que es un chiste Cállate, los fachas ultraderecha como tú no lo entenderíais Dime algo bueno de Podemos que ha hecho en el gobierno Pues... Yo te lo digo a nada Es más, han empeorado España ¿Pero qué dices? Si gracias a Unidas Podemos España es un país muy igualitario Es verdad, con un ministerio que discrimina al hombre y otro que dice que no puedes comer carne, maravilloso Prefiere un gobierno de talibanes antes que un gobierno de PP y Vox O sea, ¿quieres decir que prefieres que las mujeres y los homosexuales pierdan sus derechos y libertades antes de que gobierne un partido que no piense como tú? Madre mía, qué sectarismo Ofendiditos Oye, la verdad es que me apetece hacer un vídeo, pero voy a hacer un vídeo políticamente incorrecto Guau, no me puedo creer que este vídeo se esté viralizando, esto es un éxito Es verdad y cuando se viraliza un vídeo está en los... No me lo... ¡Puto puedo creer! Este vídeo es ofensivo y claramente implica las normas de la comunidad Hay que reportar fraudulentamente al vídeo para que TikTok se lo tire Y de paso que también le tire la cuenta porque somos así de tolerantes ¿Pero vosotros no apoyabais la libertad de expresión? Solo la apoyamos para las cosas que nos conviene Me molesta que haya vídeos que no tengan mi misma ideología y por eso los reporto fraudulentamente Luego os quejáis que os llaman ofendiditos, pero es lo que sois En serio, dejad de llorar y madurad ya de una vez Europa y Estados Unidos tienen que dejar de contaminar el planeta Bueno, cuando critiques a China y a Rusia quizá te pueda tomar un poco en serio ¡Cállate! China y Rusia son países muy ecosostenibles Este tío vive en un mundo de unicornios No vayas en avión porque contamina muchísimo Entonces, ¿cómo voy de España a México? ¿En bicicleta? ¿No te jodes? Como dice nuestra líder suprema Greta Zanberg, nos habéis arruinado a la infancia Pero qué infancia, si te la has pasado jugando al Minecraft Tenemos que dejar de comer carne y comer gusanos porque son muy ecosostenibles Pero si no has probado un gusano en tu puta vida La verdad es que no, solo quiero ser un bienqueda El volcán de la Palma erupcionado por el cambio climático Bueno, que va a ser lo siguiente, Ayuso y Abascal causantes del cambio climático Neoliberalismo La extrema derecha y el neoliberalismo lo único que hacen son discursos de odio A ver, empiezo a pensar que los progres dicen neoliberalismo porque sí Bueno, que también llaman extrema derecha a todo aquel que no piense como ellos El precio de la luz en España ha crecido por culpa del neoliberalismo Es verdad, como Unidas Podemos es tan liberal Cuba no prospera por culpa del bloqueo capitalista neoliberal Ahora dilo señora ¡Coño! A continuación, ahora mismo van a decir un montón de tontería Venezuela es un país pobre por culpa del neoliberalismo El neoliberalismo nos obliga a trabajar 30 horas al día y no nos deja ningún día de descanso No tengo pazes por culpa del neoliberalismo Lo primero es porque Venezuela es una dictadura Lo segundo es ilegal y lo tercero es verdad Progress vs Andorra Eh, bueno chavales, os informo que me iré a vivir a Andorra ¿Cómo te atreves maldito traidor? Te vas de España para no pagar impuestos A ver, ¿tiene todo el derecho del mundo a irse a vivir a otro país? No, no tiene el derecho, solo es un niñato que se ha hecho famoso por jugar videojuegos Celosillo, ¿verdad? No, no estoy celoso Que sí, que sí estás celoso ¡Que no estoy celoso! En fin, la hipotenusa Lolito Fernández es gilipollas No entiendo por qué la gente me critica por redes sociales Pero ¿por qué defiendes a un traidor que no quiere pagar impuestos? Pues ese traidor ha pagado más impuestos en un mes que tú en 30 años Además los youtubers no quieren pagar impuestos para subvencionar un ministerio que discrimina al hombre Cállate que seguro que eres un facha Facha serás tú, hazte lo mirar Nacionalismo canario Canarias es una colonia española y merecemos ser independientes O sea, lleváis siendo parte de España toda la vida y ahora mismo decís que sois una colonia española En fin, necesitados de atención Cállate amaldito godo, habéis ido a nuestras tierras a cribillar a nuestros ancestros Pero cance esto, ¿qué te crees tú, un guanche? Obviamente nosotros somos unos guantes, vosotros habéis ido a nuestras tierras a colonizarlas ¿Pero qué guanche, qué me estás contando? Pero si claramente se ve que eres un euro descendiente Mierda, me ha pillado Igualmente tenemos que ser independientes porque soy un necesitado de atención Mira, haced lo que os salga de los cojones, tomad vuestra independencia Dos horas después ¡Hostia, nuevo territorio, gratis! Y esa es una de las muchas razones por las que Canarias tiene que ser española Lenguaje inclusivo Lenguaje inclusivo es algo muy necesario para la sociedad Sí, ¿el qué? ¿Hacero es gilipollas? No, idiota, ¿no ves que el lenguaje inclusivo sirve para que seamos más inclusivos y que nadie se ofenda? A ver, a ti te ofende que no te llamen ella, pero a mí la verdad es que me la suda ¿Cómo te atreves? No me has llamado ella, estás negando mi género Pero si eres del género masculino, eres un tío A los transsexuales hay que hablarles con lenguaje inclusivo Aquí vemos la verdadera transfobia en persona No soy un hombre, no soy una mujer, soy una persona no binaria ¿Qué es esto? ¿Los géneros son pokémons o qué? ¿Pero qué estás diciendo, ignorante? ¿No ves que en el mundo hay más de 300 géneros? Creo que las drogas te hacen estar mal Te propongo algo, di pena en lenguaje inclusivo ¡Pene! Nacionalismo andaluz Andalucía tiene que ser un país independiente porque nos sentimos oprimidos por los españoles No me jodas, otro chiringuito independentista Cállate, por vuestra culpa somos la comunidad autónoma más pobre de España Pues qué querés que te diga, no haber votado el PSOE durante 40 años Los andaluces no hablamos español, hablamos andaluz O sea, estás diciendo que un acento es un idioma, esto es increíble Cállate imbécil, esa es la prueba definitiva de que el andaluz es un idioma A ver, que no le hayan enseñado a escribir tampoco es que sea mi problema, la verdad Menos mal que tenemos un partido político que nos protege llamado Adelante Chiringuitos Quiero decir, Adelante Andalucía Pues la máxima representante de Adelante Chiringuitos dice que la patrulla canina es machista Por cierto, escribid bien porque cuando escribís andaluz dais vergüenza ajena Elecciones en Chile Tenemos que evitar votar a la ultraderecha en las instituciones, así progresaremos como sociedad Si progresaréis dejar el país en la ruina, lo haréis de puta madre Cállate maldito ultraderechista, seguro que estás en contra de los derechos humanos Joder, si decís todo el tiempo las mismas frases, que ya no cuelan Decid cosas nuevas, que sois muy repetitivos Hay que evitar votar a la ultraderecha neoliberal, así nos llevaría a la ruina Está confirmado que los países gobernados por la derecha se van a la ruina Joder, no sabía que en Venezuela gobernase la derecha Por cierto, si Boric gana las elecciones, no vayas a los dos meses diciendo que quieres escapar de Latinoamérica Disfruta lo votado El país está en la ruina, hay que escapar de Latinoamérica A disfrutar lo votado con sesumare Alarmistas Voy a volver a poner las mascarillas obligatorias por la calle Buah, paso de llevar mascarillas y en total luego las multas son archivadas ¿Pero de qué vas, maldito asesino antivacunas negacionista? Por tu culpa vamos a morir todos Buah, soy tan negacionista que creo en el virus y soy tan antivacunas que tengo las dos dosis ¿Y por qué no obedeces a nuestros dioses, los políticos? ¿Y tú por qué no dejas de ver la televisión? Porque parece que vivís un apocalipsis Mentira, las televisiones no propagan el alarmismo para intentar asustar a la población Es verdad, según la Sexta, cenar en Nochebuena es un peligro mortal Porque Omicron es una variante super peligrosa que mata a mucha gente Tan peligrosa que no mata a nadie, pero bueno, ni modo, a llevar mascarilla hasta el año 2145 Chavistas La conquista española en América fue el mayor genocidio de la historia No sé, al parecer el pintor osteoco con bigote era muy bueno al lado de los malvados conquistadores españoles Por culpa de España que se llevó todo el oro de Venezuela, Venezuela es un país pobre ¿Pero cómo que todo el oro? Si Venezuela sigue teniendo oro Y precisamente Venezuela es un país pobre por tener un gobernante nefasto ¿Pero cómo te atreves a meterte con nuestro líder y comandante Nicolás Maduro? ¿De verdad hay gente tan idiota que apoya a este señor? ¿Y tú apoyas a los genocidas que acribillaron a nuestros ancestros? ¿Pero si eres mestizo? Aparte, ni siquiera estás en Venezuela, tan defensor de tu país que eres ¿Pero qué dices, mentiroso, si estoy en Venezuela? Un momento, eso no es el Machu Picchu ¡Mierda, me han pillado! Peperos Vosotros los del Partido Popular somos la alternativa a Pedro Sánchez Es verdad, sois tan alternativos que pactáis con el PSOE en Ceuta y no derogáis nada de la izquierda Voy a derogar Madrid Central Voy a pillar Madrid Central y voy a pactar con los carmenistas Madre mía, Carmeida, pero en fin, la gente la va a seguir votando ¿Pero cómo te atreves a insultar al alcalde de España? ¿A quién? ¿A Martínez Carmeida? No, idiota, se dice Martínez Almeida A ver, Carmeida hace lo mismo que Carmena, por eso lo llamo así, ¿eh? ¡Comunismo o libertad! Quiero hacer una ley de pandemias para restringir derechos y libertades y que los jueces no me puedan decir nada al respecto Por si no te percatas haciendo estas gilipolleces, lo único que estás haciendo es regalarle votos a Vox y reforzar al PSOE Mexicanos contra peruanos La gastronomía de Perú es una mierda, la de México es mejor Mentira, la gastronomía de México es una mierda, la de Perú es mucho mejor A ver, ambas gastronomías son muy buenas, no entiendo esta discusión tan absurda Lo único que hacemos es defendernos de los mexicanos ¡Cállate mentirosos, somos nosotros los que nos defendemos de vosotros! Me cago en la puta, yo no sé quién ha empezado esta pelea de mierda ¡Cállate, Mexicú! ¡Que te calles tú, Perú! ¿Y no habéis pensado apoyarnos mutuamente ya que sois países hermanos? ¡No, no somos países hermanos! ¡Esto era agradecido en haber nacido en Perukistán! ¡Que te calles, Mexicú, saltamuros! ¿En serio esta mierda de discusión es por decir quién es la mejor gastronomía de Latinoamérica? Si, total, luego os vais al McDonald's Aramis Cuando sea mayor me iré a vivir a Corea del Sur y me casaré con un coreano ¿Es verdad cómo aprender coreano es súper fácil? ¡Cállate! ¿No ves que he estado muchísimos años aprendiendo coreano para intentar cumplir mi sueño? No, si lo difícil no es intentar cumplirlo, es cumplirlo Me da igual lo que me digas, tú seguramente seas un hater de los coreanos y les tengas mucha envidia A ver, envidia no sé, pero yo me alegro de no haber nacido en Corea, la verdad Al menos no te explotan cuando eres famoso ¡Pero cómo te atreves a decir semejante falacia! No es que sea falacia, es que es verdad Me da igual lo que me digas, igualmente tengo el dinero suficiente para irme a vivir a Corea del Sur Oye, guapetón, ¿te quieres casar conmigo? ¿Pero tú quién coño eres? ¡Esquita, bicho garo! La pregunta del siglo es, ¿cómo volver a su casa? Nacionalismo valenciano Nosotros los del país valenciano somos españoles y por eso tenemos que ser un país independiente ¿Pero qué es esto? ¿Una copia barata del nacionalismo catalán o qué? Los franquistas como tú no lo entenderías porque vosotros queréis prohibir hablar nuestro idioma ¿Por qué esta gente está tan obsesionada con franco? Y no hay ningún partido que quiera prohibir idiomas Nosotros somos catalanes del Sur y queremos formar parte de los países catalanes ¿Pero qué dices, idiota? Nosotros no somos catalanes, tenemos que ser un país independiente ¿Pero qué dices, insensato? Nosotros hablamos catalán, no hablamos valenciano, el valenciano no existe ¿Cómo que no existe el valenciano? Pedazo de ignorante si el valenciano existe antes que el catalán Madre mía, lo nunca antes visto, los nacionalistas peleándose ¡Joder, esto no me lo pierdo ni muerto! Expansionistas marroquíes Ceuta y Melilla tienen que pertenecer a marruecos porque son colonias españolas ¿Al menos sabéis lo que es una colonia? Pues eso, Ceuta y Melilla no cumplen con esos requisitos ¡Cállate, maldito colonizador imperialista! ¿Y me lo dice el que quiere adexar territorios de otros países para formar la Gran Marruecos? ¡Eso no es imperialismo! Lo único que estamos haciendo es intentar recuperar nuestros territorios bereberes En fin, imperialismo ¡Que no soy imperialista! Sí, lo que tú digas, guapo Me digo lo que me digas, España apesta, viva Mohamed VI Y me lo dice el marroquí que vive en España, el chiste se cuenta solo El planeta Tierra tiene que formar parte de la Gran Marruecos El sistema solar también tiene que formar parte de la Gran Marruecos La Vía Láctea también es territorio berebere En fin, ahora es cuando se despierta ¡Franquistas! El franquismo tiene que volver a España porque así seríamos un país muchísimo mejor ¿Pero tú, Len Masoco, qué te pasa? A ver, tenemos a Sanchiflas, pero es mejor que cualquier dictador ¡Cállate, maldito rojo! ¡No sabes que Franco salva a España! No sé qué es peor, alabar a ETA o alabar a un dictador ¿Pero qué dices, pedazo de rojo? ¡No sabes que Franco ha hecho muchísimas cosas buenas! Sí, ¿cómo qué? ¿Ah, porque mis huevos morenos va a decir? Pues, por ejemplo, las presas ¡Venga, no me jodas! ¡Qué predecibles sois! Además, tú ni siquiera has vivido en la época franquista Que éramos de los países más pobres de Europa Pero si gracias a Franco nos hemos unido a la OTAN y a la Unión Europea En serio, no sabía que Franco fuese capaz después de la muerte Hacer que España se uniese a la Unión Europea y a la OTAN A lo mejor Franco es un Pokémon tipo fantasma y me acabo de dar cuenta Veganes, digo, veganos Hostia, tú, me estoy muriendo de hambre Me apetece comerme una pechuga de pollo ¿Pero cómo tratabas de comer carne? Eso significa que estás a favor de la explotación animal ¿Pero qué dice este? Los animales no son objetos, son seres vivos como nosotros Vale, sí, muy chico y guay Pero las plantas también son seres vivos si te los comes igual Por cierto, por el simple hecho de que te guste la carne No significa que estés a favor de la explotación animal Eso es mentira, tú como es carne Eso significa que estás a favor de la explotación animal Deja de comer carne, así dejarás de contaminar el planeta Luego se pregunta por qué no aprobaron biología Por si lo saben, los seres humanos somos animales omnívoros Pero la gente tiene que ser vegana, porque lo digo yo Por cierto, tú no eres nadie para decirle a la gente lo que tiene o lo que no tiene que comer En conclusión, que cada uno coma lo que quiera Naranjitos Nosotros los ciudadanos somos la alternativa centrista de España Pero vosotros no eres de centro de derecha, centro izquierda, centro arriba, centro abajo ¿Qué cojones sois? Los fachas y progres como tú no lo entenderían Ser un facha o un progre o lo que coño digas, pero al menos no soy un chaquetero Pero ¿cómo te atreves a decir semejante mentira? Hay que derrogarle a Levi o Gen Apoyamosle a Levi o Gen No apoyamos el colectivo LGTB Apoyamos el colectivo LGTB Me gusta la pizza con piña La pizza con piña es una puta mierda ¿Lo veis? Sois unos chaqueteros de mierda Eso es mentira Que sí, tío, por favor, deja de chillarme Pero si no te estoy chillando Que sí, que sí, vete a hacer mociones de censura a tus propios gobiernos Elecciones peruanas Pedro Castillo tiene que ganar las elecciones para que la izquierda progresista mejore el Perú Oye, eso de los chistes como que no se te da muy bien que digamos Pero qué chistes, idiota, solo estoy diciendo la verdad Pero qué verdad, si lo único que vas a hacer es que los mexicanos se burlen más de tu país Viva México, abajo Perukistán Así que hazme caso y vota bien para que los mexicanos no se burlen de Perú Pero si voy a votar bien, voy a votar a Pedro Castillo Me pregunto cuánto IQ tendrá este tío Además, aunque Fujimori sea un poco mediocre Es más decente que un señor que va con un sombrero más grande que él y que va con un lápiz Da igual los aspectos que lleven, igualmente va a ser el mejor presidente del Perú Luego esta gente se va a preguntar ¿Pero por qué dicen que Perú es la burla de Latam? No sé, tú sabrás Mexicanos en TikTok Ojo, no todos, solo algunos Oye, soy yo, últimamente los mexicanos andan muy subiditos ¡Vamos, México ha superado España, somos mejores que España! ¡Oh, oh, oh! Lo pero es que se creen millonarios por pasar en pipa a un país que tiene tres veces menos población ¿Pero qué dices? ¡En la población no influye nada! ¿Cómo que no? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, pana? Curiosamente, las futuras potencias del mundo son países que superan los 100 millones de habitantes Así que sí, la población sí influye ¡Cállate, españolito! ¿No sabes que México y Brasil son mejores que España? Mi compa, el que solo se fija en el PIB nominal Siguiendo tu lógica, como México tiene más PIB nominal que Suiza, sois mejores que Suiza Oye, tío, no te vayas, me tienes que responder Espero que fuera de TikTok los mexicanos no sean así, eso espero Expansionistas portugueses Olivenza y Galicia tienen que ser portuguesas ¿Me quieres decir por qué? Según el Tratado de Alcacines, Olivenza tiene que ser portuguesa Vale, muy chupi guay, pero los de Olivenza quieren ser españoles ¡Eso es mentira! ¿Pero cómo que es mentira? Si todos quieren ser españoles ahí Segundo, dime por qué Galicia tiene que ser de Portugal Porque nuestros idiomas son casi iguales y Galicia tiene que ser portuguesa Literalmente, Portugal existe por Galicia ¡Mierda, eso es verdad! En todo caso, Portugal tendría que ser Galicia del Sur, pero tampoco me voy a reflejar a tu nivel Pero la gente de Europa dice que Galicia tiene que ser de Portugal Si te refieres a la gente que dice mi Europa perfecta y pone Galicia en Portugal sin ningún sentido Pero en fin, si eso lo llamas apoyo, pues no tiene ningún sentido Y hasta aquí el vídeo de todos los vídeos de mis parodias de TikTok O todos los que he podido pillar Pero bueno, los que he puesto son la mayoría y he perdido como 3 o 4 Que no he podido recuperar de ahí Bueno, es lo que hay Así que ya viendo la duración del vídeo, creo que ya tengo una idea de cómo podría llamar este vídeo Bueno, si queréis que haga más vídeos así Aunque yo creo que eso va a ser ya dentro de bastante tiempo Pues un like, una suscripción Comentad si queréis más vídeos así Y yo me despido con mi respectivo ¡Suscríbete!